Un alto, ¿verdad? Sí, sí. Aquí vienen las chaparretas. Es una foto. No hubo presupuesto para el escudo. Que lo vieran impreso. Sí, de hecho. Sí, un mazo de papel. Sí, un mazo de papel. Bueno, pero nosotros quisimos para... Puzgar, ¿verdad? Sí, sí. Pero mamá ya pagó, por eso vamos a acompañar. ¡Nada! 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 ¡Manuel! ¡Nada! 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 2 ¿La 4 horas? No, también pero la otra ¿Vamos a ser zozados? La que llegó antes que las 3 veces ¿Vamos a ser 4 horas? No, no hay idea No hay idea ¿Vamos a ser acá? 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 Música Música Está volando El desfile, ya está ya empezado. Nada de caída porque el sol cansa, por eso andan ya cansados. Y los de Macropay aprovechan. Nada de su promoción.